Es un programa que da la posibilidad de que aquellos niños, niñas o adolescentes que por alguna situación en particular no puedan convivirse en forma temporal o en forma definitiva con sus familias de origen, no tengan como única opción los hogares convivenciales que conocemos. Es la posibilidad de que familias de todo General Pueyrredón se presenten como familias alternativas para estos chicos que están viviendo alguna situación en vulneración de sus derechos y puedan acompañar transitoriamente ese proceso. ¿Esto además ayudaría a aquellos niños y niñas que están en espera de una lista de adopción y que muchas veces la burocracia no deja que esto avance rápidamente? ¿También ayudaría eso a los niños que quizás están esperando un hogar? En realidad está más apuntado a aquellos niños que todavía no están en estado de adoptabilidad. Aquellas familias que están inscriptas en los registros de guardas con fines de adopción ya empiezan a intervenir directamente en la vinculación con aquellos niños, aquellas niñas que llegan en un momento del proceso en el cual la justicia dice bueno, ya no hay posibilidad de vincular con su familia de origen y necesitamos encontrar una familia que vaya a adoptar a esta niñez. Estas familias alternativas en realidad están para un paso previo. Muchas seguramente van a poder intervenir también en ese momento y van a poder acompañar esta vinculación con sus familias definitivas, familias adoptantes, pero en realidad está más apuntado a aquellos niños que están con una medida de abrigo, con una situación particular en forma transitoria y que necesitan de este acompañamiento. Que se hace, se hace muy bien en los hogares, pero que también creemos que las familias alternativas es una opción más para poder también generar otros vínculos y otro acompañamiento en este proceso. ¿El programa plantea algún tipo de requisito para las familias que quieran inscribirse a esta lista? Sí, algunos de los requisitos son muy similares a los que se tienen que cumplir para el registro de familias para guardas con fines de adopción, pero principalmente lo que tenemos que saber es que aquellas familias que están inscriptas en ese registro de adoptantes no pueden ser familias alternativas. Es un impedimento de base porque estas familias alternativas tienen que saber querer, tienen que saber acompañar, pero principalmente tienen que saber dejar ir. Más allá de poder seguir vinculados a nivel emocional y en acompañamiento, tienen que saber que no son esas familias que van a adoptar a esas niñeces porque esto no es una vía para acortar ese camino, sino que es para acompañar el tránsito en el mientras tanto.